Bueno, le voy a saludar al doctor. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Lai? Muy bien, ¿cómo estás? Y aparte de bajar un poco la serenata a los fines de semana. Sí, es que estoy... Es que tengo muchas serenatas. Me piden muchos temas mexicanos muy arriba. Sí, sí, sí. Eso me lesiona. Cortar con la peña. No, 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 hay que cuidarse. Exactamente, exactamente. Porque no todos los tecitos después hacen bien, ¿no? Bueno, doctor, ¿qué va a responder? ¿Preguntas? Tenemos un tema que tiene que ver con preguntas que llegan periódicamente a nuestro correo. Sí. Está relacionado a las vacunas fundamentalmente durante el embarazo. ¿Vacunas? ¿La mamá embarazada o si se tiene que poner vacuna o no? Claro, porque hay que pensar que la vacuna en la embarazada no solamente es para protegerla de la embarazada, que sin duda lo hace, sino también para proteger al bebé en los primeros meses de vida. Porque a través de la placenta se pasan los anticuerpos que forma la madre contra determinadas enfermedades y el niñito, el bebé intraútero, está recibiendo estos anticuerpos y los primeros meses de vida, cuando no tiene su sistema inmune como para él, él solo genera estos anticuerpos con las vacunas, ya los tiene en función de que su madre se los pasó. Esto de las vacunas, para tirar algunos datos, en las últimas dos décadas, en los países en vías de desarrollo, las características del nuestro, se ha bajado la mortalidad por tétanos en los neonatos en un 80% en los últimos 20 años, en función de la obligatoriedad de la vacuna antitetánica durante el embarazo. Claro. Otra vacuna que es muy importante colocarla durante el embarazo es la vacuna contra la gripe. Ah, contra la gripe. Contra la gripe. ¿Por qué? Porque el bebé, el niño recién nacido, no puede recibirla durante los primeros seis meses. Se la puede colocar después de los seis meses. Entonces, la única forma de tener defensa contra una gripe, que puede producir, uno habitualmente piensa que la gripe es una cuestión benigna, no, en determinados grupos, en la embarazada, por ejemplo, puede producir riesgos respiratorios y cardíacos importantes, es un grupo de riesgo la embarazada, como son los niños hasta los seis meses y como son los ancianos, o personas que tienen otro tipo de patología. De aquí la importancia de la vacunación durante esto. Contra la tosferina, también, que produce estragos en los recién nacidos, es una vacuna muy importante. Y se están desarrollando una serie de vacunas que nos van a cambiar el panorama respecto a las cuestiones de salud, como la vacuna del herpes zóster, se está tratando de desarrollar una vacuna que usted vio que cuando uno está un poco deprimido, baja en la defensa, o fundamentalmente en aquellas personas que se está haciendo un tratamiento con inmunodepresorio, por determinados tipos de patología, aparecen estas enfermedades, que es muy bueno. Esto está en vía de desarrollo y yo creo que a corto plazo vamos a tener estas vacunas. Vacunas contra el meningococo B, que es solamente obligatoria y está en el calendario oficial en Inglaterra. No contra todos los subgrupos, pero se están desarrollando y también a corto plazo esto va a aparecer. Hay vacunas tetravalentes para la gripe, vacunas... Hay una vacuna para las infecciones... A ver, espera que se me cortó un cachito el micrófono. Alcánzámelo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¿Por dónde habré quedado? No, no, no. Hay una infección que es por el streptococo B, que se produce cuando durante el parto se puede contagiar el bebé con este streptococo y produce infecciones graves que pueden llevar inclusive a la muerte. Nosotros lo obviamos a esto o más o menos lo manejamos haciendo un frotis vaginal antes del parto y si este streptococo está presente en el flujo vaginal, hacemos tratamiento con antibióticos. Que mejora mucho las posibilidades o disminuye mucho las posibilidades de que pueda tener una infección el bebé, el recién nacido, pero lo mismo queda un margen que esto se va a solucionar cuando se termine de desarrollar esta vacuna. ¿Y por qué yo hablo de vacunas hoy? Porque yo creo que la gente tiene que conocer esto y tiene que, si conoce estas cosas, defiende sus derechos. Más, decime, en un momento que estamos pasando por una situación que vemos que la salud y la educación están un poco en la mira de bajar recursos, no es cierto, recursos presupuestarios. Y bueno, yo creo que la gente tiene que defender esto, tiene que saber que es un derecho, que lo tiene, es un derecho adquirido y que debe defenderlo. Y también, muchas veces, nuestros legisladores, nosotros vemos que hay tantas leyes respecto a la salud que hacen que sea imposible casi conocer cuáles son nuestros derechos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son nuestros derechos? Yo creo que la mayoría de los legisladores no conoce todas las leyes que hay en materia de salud. Los abogados deben conocer bastante poco y el común de la gente no conocemos casi nada. No conoce nada. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque hay como una tendencia, yo diría casi una manía, de hacer una ley de salud por cada enfermedad. Y yo, esto es una opinión personal. Yo creo que no está bien esto de que, más allá ya están las leyes, pero que para que pueda ser tratado un diabético tenga que existir una ley, para que sea tratado un celíaco tenga que existir una ley, para el cáncer de mama una ley, para que la mujer que fue operada por un cáncer de mama se le haga una reconstructiva, hubo que hacer una ley. Una ley, todos leyes. No, no, esto no tiene sentido. Digamos, tiene que existir una ley madre de salud, donde cubre... Que está enfermo, está enfermo, no importa de qué. Exactamente, donde el Estado garantiza, ¿no es cierto?, los derechos de estas personas que tienen algún problema. Sin necesidad de tantas leyes, lo que nos dificulta, nos hacen perder tiempo. Hasta creo que generan más gastos de lo que benefician. Entonces, la vacuna durante el embarazo es muy importante. Hágale caso a su obstetra cuando le dice qué vacuna se tiene que colocar. Por supuesto, hay algunas vacunas que están fuera del calendario, que también son necesarias. Y en el caso de poder hacerlo, yo creo que hay que hacer... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Gracias, doctor. No, al contrario. Muy amable, muy amable. Bueno, muy bien. ¿Hubo elecciones al final o no? ¿Qué pasó con los médicos? ¿No había elecciones en la caja? No, en el Consejo de Médicos iba a haber elecciones el primero de septiembre. No hubo elecciones. No, se postergaron hasta el 22. Ah. Ahí estamos pedaleando para ver si realmente logramos que se hagan. Porque, bueno, la Junta Electoral no tiene muchas ganas, me parece, de que se hagan las elecciones. Hace 20 años que no hay elecciones en el Consejo. Pero creo que el 22, los médicos, prepárense que van a votar el 22 de septiembre. Bueno, muchas gracias, doctor. No, 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 no. Gracias, doctor.